Hola, en la lección 4.3 voy a hablaros de Schirichia coli. Schirichia coli es un microorganismo muy utilizado en biología molecular por diferentes motivos. Antes de empezar a hablaros de las ventajas de la utilización de Schirichia coli, paso a enumeraros una serie de características que definen esta bacteria a nivel bioquímico y a nivel de biología. Fundamentalmente podemos hablar de que es un prokaryota gram negativo con las implicaciones que eso tiene, tiene una temperatura de crecimiento óptima de 37 grados compatible con la de los seres humanos y la característica más importante es que pueden transferir el DNA mediante diferentes sistemas de transferencia horizontal como son la conjugación, la transducción o la transformación. Todo ello posibilita diferentes aproximaciones moleculares que veremos a continuación. Entre las ventajas más importantes de Schirichia coli están el que es un prokaryota, es decir, unicelular, sin núcleo, con lo cual la capacidad de acceder a su genoma se ve muy facilitada. El cultivo de Schirichia coli es fácil y barato. Cualquier persona con un mínimo de formación y a partir de medios de cultivo relativamente baratos puede utilizarla para diferentes usos. Es una bacteria que además podemos congelar para poderla tener a nuestra disposición todas las veces que queramos de una forma sencilla. Su tiempo de generación es de 30 minutos, con lo cual podemos obtener diferentes generaciones en un tiempo muy reducido. Es muy útil también porque podemos almacenar en ella de neaforaneo, además de poderlo expresar. Tenemos a nuestra disposición una gran cantidad de mutantes y otra de las ventajas más importantes que tenemos es que su genoma está secuenciado, además en diferentes cepas. A nivel comercial podemos obtener cepas de K-12 y derivadas, B-i derivadas y otras como C-i-w. ¿Para qué utilizamos Schirichia coli? Pues la podemos utilizar para múltiples aplicaciones, por ejemplo como modelo estructural de las bacterias gram negativas, para el estudio de su pared celular, además para algunos de sus componentes más importantes como es por ejemplo el flagelo o bien para el estudio de diferentes componentes de señalización como por ejemplo la familia de proteínas Che. También es muy importante los estudios que podemos realizar en Schirichia coli a nivel de fisiología de la división bacteriana. Todo lo que conocemos sobre el divisoma, sobre las proteínas CIPA, el anillo FTSZ, ha sido posible gracias al estudio con la utilización de esta bacteria. A nivel genético, a nivel de conjugación, de transducción, la utilización de bacteriófagos, como habéis visto en la lección anterior, es posible mediante la utilización de Schirichia coli. Es también muy importante su utilización como modelo evolutivo. Los experimentos de Richard Lensky han permitido incluso llegar a indicios de especiación mediante la utilización de esta bacteria. También es muy importante su utilización para desarrollar sistemas ómicos a nivel de genoma, transcritoma, proteoma o metaboloma. Utilizamos también Schirichia coli como modelo de secuenciación, fue el primer genoma secuenciado, como control de calidad de las proteínas, producción de metabolitos, patogénesis microbiana, modelo de colonización, biología sintética, como veréis además en una lección posterior en uno de los últimos módulos de este curso. Las técnicas de una sola célula, Single Cell Technics, CRISPR-Cas9, como también habéis visto. Finalmente os dejamos una serie de referencias bibliográficas y en esta primera diapositiva podéis además ver una serie de casas comerciales y de instituciones públicas que nos permiten acceder a diferentes mutantes, a diferentes cepas para nuestro estudio. Finalmente una serie de referencias bibliográficas y enlaces por si queréis ampliar la información. Gracias por vuestra atención, esperamos que os haya sido útil.